Yo creo que hay contextos muy interesantes también, como este. Digo, hace 30, 40 años no hubiese estado este proyecto, no hubiese estado las posibilidades, los recursos que hoy tienen los adultos mayores para poder desarrollar su vida, para poder crecer, para poder aprender. Entonces creo que sí tenemos que pensar que tenemos hoy complejidades propias de situaciones políticas que quizás no benefician tanto a los adultos mayores, pero al mismo tiempo tenemos un adulto mayor que no es el mismo que estaba en la casa cuidando a los nietos, guardado en la casa, sino que es un adulto mayor que por lo menos en gran parte pudo acceder, pudo salir, pudo repensarse a sí mismo y creo que estos espacios son los testimonios de este cambio notorio que se produjo en las últimas décadas. Creo que en realidad nos encontramos con un sujeto que está cada vez más activo, cada vez más pensando en su proyección de vida y cuando hablo de proyecciones no una persona que parecía que había cerrado su vida, que ya no había mucho más para hacer o que las cosas que iban a pasar en realidad parecieran repeticiones de otro momento o pérdidas de lo que fue en otro momento. Hoy tenemos una persona que realmente, y tenemos muchísimos testimonios e investigaciones que demuestran que están descubriendo, que están utilizando la jubilación como un momento de cambio en el cual pueden aprender, pueden incluso hacer lo que nunca habían hecho. ¿Algún desafío para lo que es el corto o mediano plazo? Mirá, yo creo que el gran desafío siempre de los adultos mayores es poder tener tantas actividades que representen la heterogeneidad de este grupo social. Es decir, es uno de los grupos más heterogéneos que existe. ¿Por qué? Por los años vividos, por los años que han pasado, que a medida que nosotros vamos envejeciendo nos vamos diferenciando más. Yo creo que lo que viene son adultos mayores que van a requerir muchos más espacios y que nuestro desafío va a ser justamente cómo poder incluirlos de una manera más ajustada a sus reales necesidades.